Música Este video para el día del padre Papá muchas gracias por siempre estar pendiente cuando yo lo necesito Tus cualidades son muchas pero voy a describir unas cuantas La primera es que eres muy generoso La segunda es amable La tercera es que siempre estás pendiente cuando yo lo necesito La cuarta es que cumples todas tus metas y tus objetivos La quinta es que eres cariñoso y caritativo Y la quinta es que eres muy amoroso Espero que te haya gustado mucho este video Y feliz día del padre Que se vuelven parte de mis memorias Estos tiempos lejos te recuerdan Entra papá, ojalá que la pases muy bonito en tu día Te quiero mucho Feliz día Enseñaste que la vida es bella Con una sonrisa Buenas tardes hermano Brander Este es el policía de Por el Padre Tú sabes papito Cuanto te quiero Te lo he dicho mil veces Ahora que sé hablar Rompo el silencio Te quiero papito De aquí hasta el cielo Con mucho amor De tu hijo Noé Calle Libia Gracias Gracias Confidente de todos mis sueños Camino Hermano Brander Esta es mi poesía por el día del padre Gracias a ti que me ayudaste a crecer y a ser quien soy Gracias a ti por tu dedicación y paciencia Infinito Gracias a ti por no esperar nada de mi Aunque te lo debo Todo gracias a ti por ser Con mucho amor de tu hijo Noé Libia Compartamos huellas de la vida Gracias por algunos padres como tú Que saben proteger y cuidar a tu familia Sobre todo que da un amor sincero Para ti padre que me estás escuchando Que soy lo mejor para ti y para tu familia Y que Dios le guíe a su camino Papá, feliz día Este es tu día No sé qué más palabras puedo decirte Pero solo te voy a dar mi amor Respuestas por siempre cuando estoy triste Y tú me das un abrazo Y me siento diferente Porque todos los juegos que hemos hecho que son lindes Hemos hecho muchas bromas Le hemos hecho molestar a mamá Le hemos hecho molestar a mi hermana Hay muchas cosas que hemos hecho Muchas travesuelas como niños Y por eso te quiero decir un feliz día Aunque mi cartel esté chiquito Te quiero igual Feliz día papá Decía por el día del padre Papito querido Tú eres mi guía Mi corazón Y mi alegría Eres lo mejor que existir podría Y aún en la lejanía Y sin ti no viviría Ahora voy a decir dos frases Por el día del padre Un padre es el primer héroe de un hijo Y el primer amor de una hija Un padre vale más que una escuela con cien maestros Eso es todo Gracias Papito, papito En este día tan hermoso Te deseo lo mejor Eres el mejor padre del mundo Eres cariñoso Sabio e inteligente Siempre jugamos todos los días Gracias porque me das tiempo Y me siento feliz porque compartes conmigo Tú me cuidaste y todavía me sigues cuidando Cuando yo era pequeño Gracias por todo lo que me diste y me amaste Feliz día papá Y a todos los papás de los conquistadores Está lleno de historias Que se vuelven parte de mis memorias Papá, te quiero mucho En este día quiero que seas muy feliz Haré todo lo que pueda Para que tengas el mejor día del papá Te dice tu hija esterna en Cicayeli Gracias Un feliz día para todos los papás de la iglesia de las monas En esta oportunidad quiero dedicarles una canción Para todos ustedes Que la pasen bien agradeciendo a Dios Por la vida y salud que nos da Y también por las bendiciones que nos da Te amo papá Te amo papá Señor te doy gracias Porque tú me has dado un hermoso papá Y con todo mi corazón Lo vengo a decirte Te amo papá Te doy gracias a Dios Te doy gracias a Dios Porque tú me guías a buscar a Jesús Es lo que me hace feliz Y me hace decirte Te amo papá Te amo papá Te amo papá Te amo papá Señor te doy gracias porque tú has dado un hermoso papá Con todo mi corazón Con todo mi corazón Lo vengo a decirte Te amo papá Y le doy gracias a Dios El amor Te doy gracias a Dios Te doy gracias a Dios Porque tú me guías a buscar a Jesús Es lo que me hace feliz y me hace decir Te amo papá, te amo papá, te amo papá Te amo, te doy gracias porque tú me has amado Te amo papá, te doy gracias porque tú me has amado Y fe en la vida papá Feliz día para todos y día para todos los papás que la pasen bonito Y que lo celebren con sus familias y con sus hijos Al igual que todos, todos vamos a celebrarlo Feliz día a todos